En el ejercicio que tenemos enfrente, nos dice hallar la matriz X, si existe, sabiendo que nos da todo el enunciado de la ecuación. Por otro lado, nos da dos datos más. Una forma de A y C transpuesta. Comencemos a resolverlo. Para esto es necesario aplicar las propiedades de la inversa. Tengo 3XB, entra la inversa. Y si recordamos las propiedades, lo que va a hacer también a la vez es alterar el orden. El primero pasa a ser segundo y el segundo va a ser primero. Más la transpuesta va a pasar a cada sumando. Va a afectar a cada uno de ellos. Pero a la vez que lo afecta, también va a alterar el orden de cada uno de ellos. Entonces, el que era segundo va a pasar a ser primero y el que era primero va a pasar a ser segundo. Podría acá yo escribir el original era C transpuesta y A transpuesta. Pero cuando viene la otra transpuesta, por decirlo así, puedo colocar aquí otra transpuesta y aquí otra transpuesta. Yo sé que dos veces sacarle una transpuesta lo va a eliminar. Esto mismo lo vamos a hacer en cada uno de ellos. En el siguiente sumando, ingresa y afecta la transpuesta, por eso cambió el orden. Transpuesta, transpuesta, ya no está ahí por eso la transpuesta por lo anteriormente explicado. Y acá, C transpuesta. Igual aquí. De igual manera, aquí la transpuesta va a afectar a cada uno de los sumandos. Y también, por propiedad de transpuesta, debe alterar el orden. El que era segundo primero y el que era primero segundo. Va con mutamos. Entonces, tengo C transpuesta, A transpuesta, menos. Aquí también vuelvo a alterar el orden. Tengamos cuidado en eso. Por la razón explicada antes, transpuesta con transpuesta, voy a tener la misma matriz B. Y C transpuesta más bien, si es necesario indicarla. Más, transpuesta, propiedad de transpuesta, aplica a cada uno de los sumandos. Y lo que tengo es 2X, transpuesta, transpuesta. Dos veces, modé una matriz, obtengo la misma matriz. Más. Sí. Igual, transpuesta, transpuesta, obtengo la misma matriz. Sí. Que ahora tiene que ser multiplicada por A. Aquí. En esta propiedad, yo podría alterar el orden de asociación. Y decir que B multiplica a B menos 1. Y cuando yo multiplico 2, lo que voy a obtener va a ser la matriz identidad. Una matriz multiplicada por su inversa, me da identidad. Entonces, en el primero lo voy a escribir. 3 por X, de estas dos, obtengo la matriz identidad, que se va a multiplicar por A. Siguiente paso, yo diré que identidad por A, vuelvo a obtener A. Aquí. Tengo C por A, menos B por C transpuesta. Simplemente estoy copiando los mismos elementos de mi ecuación. Para detenerme aquí. Aquí sí quiero aplicar la propiedad distributiva. Cuando multiplico matrices, es necesario que tenga en cuenta el orden. En matrices, no tengo la propiedad conmutativa. No puedo decir que A por B es lo mismo que B por A. Por lo tanto, si A va a multiplicar por la derecha, debo también escribirlo por la derecha. Si no, vas a cometer un error. Identidad por A. Simplemente es A. Entonces, voy a tener 3XA. El resto lo voy a copiar. Tal cual. Dado que no estoy haciendo ninguna alteración en mi ecuación. Al resolver esta ecuación, independientemente del resultado que me vaya a salir CA, al otro lado de la ecuación, también tengo CA. Entonces, C por A me sale una respuesta. Y aquí C por A también me sale una respuesta. C por A pasa a restar a este CA. Y dado que es la misma respuesta, me va a salir 0. Las dos matrices van a ser exactamente iguales. La otra parte. B por C transpuesta y B por C transpuesta también son iguales. Está restando, va a pasar sumando y también se va a ir. Vuelvo a ver mi ecuación y nada más se podría ir. Sin embargo, esta expresión de aquí, 3XA, guarda la misma forma de 2XA. Independientemente del 3, este producto de matrices y este producto de matrices debe ser lo mismo. Entonces, 2 veces el producto, 3 veces el producto, una vez que efectúo la resta, obtengo X por A. Y este es igual a este producto matricial. Solamente me falta dejarlo a X sola, porque es la pregunta. Hallar la matriz X. Entonces, la matriz A lo está acompañando y quiero dejarlo solo al X. Entonces, es necesario que le multiplique por su inversa. Para que se puedan ir estos dos, y tan igual como lo hice aquí, me dé la identidad. Identidad por X, me va a volver a dar X. Que es justamente la razón del ejercicio. C transpuesta, A transpuesta, la inversa de A. Con esto ya estaría resuelto mi ejercicio. En una primera parte. Pasemos ahora ya. Aquí tengo la definición de la forma, tanto de A y de C. Dos elementos necesarios para acabar de resolver mi ecuación. Comenzaré a formarlo el A. Mi matriz A es de orden 2 por 2. Este primer número es A, 1, 1. Fila y columna. Otra vez la fila. Segunda columna. Segunda columna, primera fila. Segunda columna y segunda fila. Solamente falta colocar los numeritos. Para eso, me doy cuenta de la regla de correspondencia que me han dado en la parte superior. Bien fácil, mira. Y, J, mismo orden. Y el primero, J el segundo. Entonces, 1, 1. Aquí, Y va a ser 1, J va a ser 1. Y va a ser 1, J va a ser 2. Y va a ser 2, J 1. Por último, acá, Y va a ser 2 y J también va a ser 2. Sigamos con este. Dice, si Y fuera igual a J, debo decir 2 veces J. Solamente los casos no son iguales. Los de la diagonal. Entonces, va a ser 2 veces J, 2 veces el segundo. Ah, el segundo es 1. 2 veces el segundo. 2 por 1, 2. El segundo es 2. 2 por 2, 4. Vamos con el de arriba. Si Y es diferente de J. Aquí son diferentes. 1 es diferente de 2. 2 es diferente de 1. Y al cuadrado. El primero al cuadrado, menos 2. 1 al cuadrado, 1, menos 2, menos 1. El primero al cuadrado, menos 2. 2 al cuadrado, 4, menos 2, 2. Ya tengo A. Tengo también C transpuesta. Puedo responder a mi incógnita. Faltaría la inversa de A. A ver, recordemos algunas propias. Cuando yo quiero hallar la inversa de una matriz, es igual a 1 sobre la determinante de la matriz por la adjunta de la matriz. Y cuando tengo que hacer la adjunta de una de 2 por 2, va a ser bien simple. Solamente debo cambiar estos, esta diagonal, y a esta otra diagonal, cambiarle de signos. Voy a tener 4, 2. Cambiarle de signos. Menos 2 y 1. Sobre la determinante. La determinante va a ser 2 por 4, 8. Menos 2 por menos 1, menos 2. Y con el menos que está acá adelante, tengo más 2. Ah, entonces voy a tener sobre 10. O por un décimo. Entonces, la inversa es 4 sobre 10, 1 sobre 10, menos 2 sobre 10, y 2 sobre 10. Ahora sí tengo todos los elementos. A, C transpuesta, la inversa de A. X es igual. C transpuesta, 1, 2, 1, y 3. A transpuesta. No tengo el A. Fila voy a cambiar por columna. 2, menos 1. Fila por columna. 2, 4, lo convierto. La fila en una columna. La inversa de A. La tengo aquí. 4 décimos. Simplificado podría ser 2 quintos. 1 décimo. No puedo simplificar. Menos 2 décimos. Simplificado, menos 1 quinto. 2 décimos. Simplificado, 1 quinto. Comenzamos a multiplicar. Aquí, más bien, tú sí puedes escoger el orden que tú desees. Vamos a comenzar por estos, dado que son números enteros y es mucho más fácil que multiplicar por la fracción. fila por columna. Fila por columna. Tengo 1 por 2, 2. Más 2 por menos 1, que vendría a ser menos 2. 1 por 2, 2. 2 por 4, 8. 1 por 2, 2. 3 por menos 1, menos 3. Y ahora vamos a ir mentalmente. 2 menos 3, menos 1. 1 por 2, 2. Y 3 por 4, 12. Sumados, tendría 14. Multiplicado la primera parte de la matriz. Multiplicado por la otra. 2 quintos, un décimo, menos un quinto, y un quinto. Tienes que hacerlo forzosamente de dos en dos. Tengo 0, 10, menos 1, menos 1, y 14. Quiero multiplicar 2 quintos, un décimo, menos un quinto, y un quinto. x es igual. Solamente falta mi respuesta final. A ver, fila por columna. 0 por 2 quintos, 0. 10 por menos 1 quinto, menos 2. Otra vez la fila, por la segunda columna. Por lo tanto, voy a ocupar el espacio de aquí. 0. Por este número, me va a tener 0. Y 10 por un quinto, tengo 2. Siguiente fila, por siguiente columna. Menos 1 por 2 quintos, menos 2 quintos. 14 por menos 1 quinto, menos 14 quintos. Los dos eran menos. Tengo entonces, menos 16 quintos. Menos 1 por un décimo, menos un décimo. 14 por un quinto, 2. Ahora, comenzamos a sumar. Menos un décimo. Acá, si bien es cierto, cuando tú vas a multiplicar con fracciones, de repente te vas a confundir, es necesario de repente que hagas como una operación auxiliar. Menos 1 por un décimo, menos un décimo. 14 por un quinto, 14 quintos. Mismo denominador, en ese caso, podría ser una salida. 28 menos 1, 27 décimos. Resuelto nuestro ejercicio.